Cindy Jurasic estaba de viaje por el Panhandle de Florida en agosto de 1990 cuando escuchó un informe de noticias sobre una espantosa serie de asesinatos. Inmediatamente le hicieron pensar en un hombre de la iglesia de su ciudad natal de Louisiana que solía pasar tiempo con ella y su familia. Ese hombre, Danny Rowling, le había dicho que un día iba a dejar Shriverport donde vivían. Él siempre nos decía, un día me voy a ir de esta ciudad y me voy a ir donde las chicas son hermosas y puedo simplemente tumbarme al sol y ver mujeres hermosas todo el día. En el transcurso de tres días, la policía de Gainesville descubrió los cuerpos de cinco estudiantes universitarios, un hombre y cuatro mujeres. Tres de las mujeres habían sido violadas y una había sido decapitada. Todos habían sido apuñalados hasta la muerte y algunos se quedaron en posiciones sexualmente provocativas. Los asesinatos fueron inquietantemente similares a otros tres que habían ocurrido en Shriverport en noviembre de 1989. Cindy dijo que pensaba en Rowling, quien pocos meses después de los asesinatos en su comunidad, le comentó algo profundamente perturbador a su entonces esposo, Stephen Doving. Él venía todas las noches por un tiempo y una noche Stephen entró y dijo, tiene que irse. Doving le contó que Rowling le había comentado que tenía un problema. ¿Qué tipo de problema? Dijo Juracic y Stephen respondió, le gusta clavar cuchillos en la gente. Juracic dijo que no tomó en cuenta estos comentarios porque no quería creer que Rowling podría ser responsable de los triples asesinatos en Shriverport. Pero la noticia de los asesinatos de Gainesville perseguía Juracic y en noviembre de 1990 decidió contactar a la policía con la corazonada de que Rowling estaba relacionado con los asesinatos en ambas ciudades. Un día levanté el teléfono, llamé a Crime Stoppers y dije, creo que hay un tipo que deben investigar, Danny Rowling. Para cuando denunció a Rowling, la policía ya había arrestado a otro hombre que creían que era sospechoso de los asesinatos de Gainesville. Ed Humphrey había sido arrestado y acusado de agredir a su abuela, pero los investigadores también lo estaban examinando por los asesinatos de estudiantes. Don Maines, un investigador del caso junto con el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, dijo que recibieron varias pistas que apuntaban a Humphrey, que entonces tenía 18 años. Se sabía que llevaba cuchillos, había dejado de tomar su medicación por un trastorno de salud mental y tenía cicatrices visibles en la piel de su rostro tras un accidente automovilístico. Humphrey fue arrestado pocos días después de los asesinatos y encarcelado con una fianza de un millón de dólares. El exfiscal estatal Rod Smith dijo que cuando los investigadores registraron su casa encontraron revistas sobre cuchillos, pistolas y niñas. Hemos tenido un montón de evidencia física que, de acuerdo con nuestra tecnología en ese momento, colocó a Ed en algunas de las escenas, dijo Maines. Un poco de fibra, algunos pelos. No podían decir definitivamente que fuera el pelo de Ed, pero no podían decir que no lo era. Sonia Larson y Christina Christie Powell eran estudiantes novatas en la Universidad de Florida en 1990. Allison Emery, la mejor amiga de la escuela secundaria de Powell, dijo que estaba muy emocionada de pasar a la siguiente fase de su vida. Los que conocían a Larson decían que era una chica dulce, pero reservada y que le gustaba trabajar con niños. Las nuevas estudiantes se conocieron durante el verano y decidieron ser compañeras de cuarto y finalmente encontraron un apartamento fuera del campus en un complejo llamado Williamsburg Apartments. La madre de Sonia, Ada Larson, dijo que odiaba el hecho de que su hija viviera fuera del campus, pero que todas las residencias estaban llenas. Las familias de Sonia Larson y Powell no pudieron comunicarse con ellas pocos días después de que se mudaran. No teníamos forma de llegar a ella, dijo Ada Larson. El teléfono aún no estaba instalado. Ella no nos había llamado y finalmente los Powell, que vivía más cerca, se acercaron hasta allí. El 26 de agosto de 1990, Emery dijo que los padres de Powell llegaron al apartamento y golpearon la puerta. Según la respuesta, pidieron ayuda a un trabajador de mantenimiento del complejo de apartamentos. En las grabaciones de audio de la policía, se le podía escuchar pidiendo a la policía que lo acompañara a petición de su gerente. Betty Cournot, la gerente del complejo de apartamentos, dijo que estaba parada detrás del trabajador cuando derribó la puerta y que un oficial de policía estaba detrás de ella. Cuando entró, lo seguí al apartamento y vi a la joven en la cama. Se podía ver que estaba en una mala posición. Me di la vuelta y salí. Mi hombre de mantenimiento, desafortunadamente, bajó corriendo las escaleras gritando, ¡Dios mío! Y salió y vomitó. Y la parte triste es que teníamos a los padres detrás de nosotros en las escaleras. El oficial ahora retirado, Ray Barber, pidió refuerzos y con más investigadores en la escena encontraron a Powell muerta en el primer piso del apartamento. Había sido violada, apuñalada varias veces y mutilada. El cuerpo de Sonia Larson fue encontrado en su cama de agua en el segundo piso, con puñaladas en brazos y torso. El periodista John Donnelly, quien cubrió la historia para el Miami Herald, dijo que los oficiales notaron la forma inusual en la que estaba posado el cuerpo de Sonia Larson. Le habían quitado toda la ropa y estaba recostada sobre la cama con los pies en el suelo y el pelo en abanico. Grité, dijo Ada Larson al descubrir que habían matado a su hija. Mi esposo no sabía lo que estaba pasando. Nos subimos al auto y nos dirigimos hacia Gainesville. Tuve que hacer que mi esposo se detuviera al costado de la carretera. Miré afuera y las estrellas brillaban. Y dije, Dios, ¿por qué? ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Por qué sucedió esto? A raíz de los asesinatos, los investigadores descubrieron algunos detalles muy inusuales en la escena. Mains dijo que descubrieron que el sospechoso había entrado insertando un destornillador en la jamba de la puerta. También se encontró a una de las chicas con jabón en el cuerpo y el perpetrador había usado cinta adhesiva en ambas víctimas. Creemos que fue un esfuerzo por evitar que los investigadores descubrieran ADN, tipos de sangre o huellas dactilares, dijo Mains. Waylon Clifton, ex jefe de policía del departamento de policía de Gainesville, que también visitó la escena del crimen, dijo que su mayor preocupación mientras conducía a casa esa noche era que el sospechoso cometiera más asesinatos. Su premonición se hizo realidad al día siguiente. Christa Hoyt era una aspirante a oficial de policía que había estado trabajando a tiempo parcial en la oficina del service del condado de Alachua mientras iba a la escuela. Después de que no se presentó a trabajar la noche del 26 de agosto de 1990, dos oficiales se dirigieron a la casa de Christa Hoyt. La encontraron violada, apuñalada, mutilada y decapitada. Su cuerpo también había sido colocado en una posición tumbada con los pies en el suelo y el torso inclinado hacia adelante. La madrastra de Hoyt, Diana, dijo que ella y su esposo Gary lo pasaron muy mal para procesar lo que le sucedió a su hija. Mi esposo simplemente se sentaba y decía, solo dime que murió de inmediato, dime que no sufrió. Estos policías conocían a Christa, le dijeron a Gary que murió inmediatamente después de la primera apuñalada, que era la verdad, pero pasaron muchas horas antes de eso. Tracy Pauls y Manny Taboada fueron encontrados muertos a la mañana siguiente, el 28 de agosto de 1990. Los dos jóvenes de 23 años habían sido amigos cercanos desde la escuela secundaria y acababan de comenzar a vivir juntos. Manny soñaba con ser arquitecto, mientras que Tracy esperaba convertirse en abogada. Las autoridades creen que Taboada fue el primero en ser atacado después de que el asesino irrumpió en su casa y que lucharon durante algún tiempo antes de que Taboada fuera asesinado por múltiples puñaladas. La policía encontró a Pauls en el piso de su sala de estar. Al igual que en los asesinatos anteriores, a Pauls, que había sido violada, la encontraron tumbada y tenía jabón en la parte inferior del cuerpo y restos de cinta adhesiva en las muñecas y la boca. A medida que aumentaban las preocupaciones sobre un asesino en serio suelto, la policía se vio inundada de llamadas de padres preocupados. Algunos se habían comenzado a sacar a sus hijos de la ciudad, que es la más concurrida durante el año escolar. La magnitud de los asesinatos atrajo la atención de los medios nacionales y la policía de Gainesville y la oficina del service del condado de Alachua llamaron a agentes de todo el estado para ayudar con la investigación. Junto con las similitudes en las que murieron las víctimas, hubo otros patrones que los investigadores observaron. El asesino entraba en las casas por las puertas traseras y cada casa estaba cerca de un área boscosa, lo que permitía al asesino entrar sin ser advertido. Estos detalles fueron importantes porque el día del asesinato de Christa Hoyt, la policía también respondió a un robo en un banco a menos de un kilómetro de su casa. Durante el robo, un cajero había deslizado un paquete de tinte rojo en la bolsa de dinero y más tarde esa noche, un oficial observó cómo un hombre caminaba hacia un área boscosa. El oficial rastreó al hombre hasta un campamento. Mientras el hombre huía, el oficial encontró un destornillador en el campamento junto con la bolsa de dinero desfigurada por el tinte y un reproductor de casetes con una cinta adentro. Aunque la policía había reunido la evidencia, en ese momento no relacionaron el robo al banco con los asesinatos de estudiantes porque se encontró una pistola en el campamento y los asesinatos no involucraron un arma de fuego. La policía no escuchó la cinta hasta meses después. Sin embargo, más tarde resultaría crucial para descubrir quién era el asesino de Gainesville. Mientras investigaban el caso, la policía se convenció de que Ed Humphrey podría ser el sospechoso más probable. Pero había un problema importante para los investigadores. A pesar de que la tecnología de pruebas de ADN aún estaba en su infancia, los investigadores pudieron determinar el tipo de sangre del sospechoso a través del semen dejado en las tres escenas del crimen. Descubrieron que el sospechoso tenía sangre tipo B, pero la sangre de Humphrey era tipo A. Humphrey todavía estaba bajo custodia policial cuando los investigadores descubrieron un caso sin resolver en Shriverport, Louisiana, que tenía sorprendentes similitudes con los asesinatos de Gainesville. El 4 de noviembre de 1989, William Grissom, de 55 años, su hija de 24 años, Julie Grissom, y su nieto de 8 años, Sean Grissom, fueron asesinados en su casa en la ciudad de Louisiana. En Shriverport, Maynes descubrió que el cuerpo de Julie Grissom había sido colocado en una posición similar a la de algunas de las mujeres asesinadas en Gainesville. También tenía residuos de cinta adhesiva en el cuerpo y vinagre en lugar de jabón que se usó para limpiar su cuerpo. Scott Grissom, hijo de William Grissom, dijo que fueron asesinados apenas una semana después de su boda, en su primer día de regreso al trabajo de su luna de miel. Maynes dijo que analizaron los fluidos corporales del perpetrador en Shriverport y encontraron que esta persona también tenía sangre tipo B. Llamó a la coincidencia con la evidencia en Gainesville como una revelación en el caso. No pasó mucho tiempo después del viaje de Maynes a Shriverport que Jurasic llamó a Crime Stoppers para denunciar a Danny Rowling. Hijo de un oficial de policía y un aspirante a cantante de música country, Rowling había pasado un par de años en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Antes de comenzar una carrera criminal, fue declarado culpable de robo a mano armada en Georgia, Alabama y Mississippi con varios robos en tiendas de comestibles y pasó la mayor parte de la década de 1980 en prisión. Scott Grissom dijo que no conocía a Rowling, pero se enteró de que Rowling había vivido con sus padres a unos 800 metros de la casa de su padre. Tres meses antes de los asesinatos de Gainesville en mayo de 1990, Rowling y su padre tuvieron una discusión en la que el padre de Rowling lo echó de casa a punta de pistola. Luego Rowling regresó con su propia pistola y le disparó a su padre en la cara. Era un arma de pequeño calibre y el padre sobrevivió, pero no sin daños permanentes. Maynes dijo que Rowling huyó de la casa después de que la policía emitiera una orden de arresto. Una vez que los investigadores de Florida se dieron cuenta de que Rowling tenía múltiples condenas por robo a mano armada, se dieron cuenta también de que podría haber sido responsable del robo al banco que ocurrió el día en que se encontró el cuerpo de Krista Hoyt. Regresaron al casillero de pruebas donde se habían guardado la pistola, el destornillador, la bolsa de dinero y el reproductor de casetes. Finalmente escucharon la cinta. La cinta contenía grabaciones de un hombre hablando y cantando. En una de las canciones, el hombre canta Mr. Ryder, ¿cómo te llamas? Eres un asesino, un vagabundo enloquecido. El hombre también habló sobre su familia, sobre la vida y cómo sintió que tomó el camino equivocado. Rowling también habló sobre la mejor manera de matar a un ciervo. Luego, en un momento, el hombre de la cinta dice su nombre. Eso fue emocionante, dijo Hewitt. No importaba cuál era la letra o lo que estaba diciendo en ese momento. Si hubiéramos reproducido la cinta antes, habríamos tenido a este tipo hace tres meses. Pero por alguna razón, de alguna manera, esa cinta se nos escapó y lo admitiré libremente. Los investigadores no tuvieron que buscar muy lejos a Rowling y había sido detenido a 65 kilómetros al sur de Gainesville en la cárcel del condado de Marion, donde estaba detenido por otro robo que había cometido en un supermercado 10 días después de que se encontraran los cuerpos de Pouls y Manitaboada. Posteriormente, descubrieron que Rowling tenía sangre tipo B al igual que sospechoso en los asesinatos de Gainesville y Shreveport. El 15 de noviembre de 1991, Rowling fue acusado de cinco cargos de asesinato en primer grado en relación con la muerte de los estudiantes universitarios en Gainesville. Se enfrentaba a la pena de muerte. Sin embargo, antes de que pudiera ser juzgado por los asesinatos, Rowling fue condenado por cargos federales de robo a un banco. Lo enviaron a la prisión estatal de Florida, donde conoció a otro recluso llamado Bobby Lewis, que estaba en el corredor de la muerte por matar a un traficante de drogas en la década de 1970. John Donban, un ex reportero de ABC News que cubrió los casos de Gainesville, dijo que Lewis afirmó que Rowling le contó muchos de los detalles de los asesinatos y que Rowling quería confesar. Lewis escribió una carta de cinco páginas en la que describía los detalles, muchos de los cuales, según Hewitt, solo el asesino sabía. Los investigadores querían confirmar los detalles de la confesión de Rowling por lo que organizaron una reunión, pero Rowling insistió en que Lewis también estuviera presente para actuar como su portavoz. Así que los investigadores se sentaron con Lewis y Rowling e hicieron que Lewis respondiera preguntas por Rowling. Después de que Lewis les dijo a los investigadores lo que Rowling le había contado, los investigadores le preguntarían a Rowling si lo que dijo Lewis era correcto. Las afirmaciones de Rowling fueron grabadas. El interrogatorio provocó nuevos detalles sobre los asesinatos. Hewitt dijo que se enteraron de que Rowling había regresado a la escena del crimen después de matar a Christa Hoyt porque pensó que podría haber dejado su billetera allí. Fue al volver a visitar la escena que decidió decapitarla. También se enteraron de que mientras Rowling peleaba con Manny Taboada, Tracy Pulse escuchó la conmoción y entró en la habitación de Taboada. Cuando vio a Rowling, corrió de regreso a su habitación donde trató de cerrar la puerta con llave. Sin embargo, Rowling pudo romperla. A medida que avanzaba el interrogatorio, Rowling comenzó a decir que había tratado con diferentes personalidades toda su vida. Les contó a los investigadores sobre dos de sus personalidades más oscuras. La primera se llamaba Inad, Danny escrito al revés. Describió a Inad como una mala persona, pero no malvada. La segunda personalidad, más siniestra, se llamaba Géminis y Rowling la culpó por sus actos más mortíferos. No lo compré, dijo el psicólogo forense Harry Crop. Simplemente era Danny Rowling buscando algo que hiciera lo que sucedió más dramático y minimizar su propia culpabilidad, diciendo, el diablo me obligó a hacerlo. Aunque tenían una confesión por los asesinatos de Gainesville, los investigadores no pudieron hacer que Rowling admitiera los asesinatos de Trevorport durante su interrogatorio. Rowling también dejó en claro a los investigadores que actuó solo y que Ed Humphrey no estuvo involucrado en los asesinatos de los estudiantes. Posteriormente, las autoridades absolvieron a Humphrey de cualquier participación en los crímenes. Fue liberado de la cárcel 10 meses después de haber agredido a su abuela. El juicio de Rowling por los cinco asesinatos comenzó el 15 de febrero de 1994, casi cuatro años después de matar a los cinco estudiantes. Para las familias de esos estudiantes, estar allí para verlo en el juicio fue crucial. Quiero representar a Tracy, dijo Leahy, la hermana de Pauls. Seguí diciéndome a mí misma, es lo último que puedo hacer por ella. Quería saber cada pequeño detalle, dijo Ada Larson. Tenía que saber por lo que pasó Sonia. Tenía que saberlo. Diana Hoyt dijo que se tomaron de la mano cuando Rowling fue llevado a la corte. Leahy dijo que ver a este hombre que destruyó su vida la hizo sentirse congelada en la silla. El fiscal estatal Rod Smith dijo que antes de que la corte pudiera proceder con el caso, Rowling y su abogado defensor se pusieron de pie. Rowling quería dirigirse a la corte. Su señoría, he estado huyendo primero de una cosa y luego de otra toda mi vida, pero hay algunas cosas de las que simplemente no puedes huir. Rowling se declaró culpable de todos los cargos, pero debido a que se enfrentaba a la pena de muerte, aún se requería que un jurado escuchara las pruebas y recomendara al juez el castigo, cadena perpetua o muerte. La defensa de Rowling presentó factores atenuantes de por qué podría haber cometido los asesinatos, incluida la problemática historia con su padre. Testigos testificaron sobre el abuso que había sufrido. Claudia Rowling, la madre de Dani, también testificó. Cuando se le preguntó si alguna vez sintió que su esposo estaba tratando a su hijo de manera inapropiada, dijo, claro, supongo. A veces lo ponía contra la pared. Las marcas de sus dedos estaban allí y lo sacudía mucho y me asustaba. Los fiscales atacaron las afirmaciones de Rowling de que tenía múltiples personalidades y que fue superado por su lado malvado Géminis cuando asesinó a sus víctimas. Este argumento se basó puramente en un personaje de la película El exorcista 3, que Dani Rowling había admitido haber visto la semana que asesinó en Gainesville. Simplemente lo usó como parte de su historia. Dani cometió estos crímenes por una sola razón. Le encantó. Al final el jurado recomendó cinco condenas a muerte para Rowling y el juez estuvo de acuerdo y lo sentenció a ejecución. Tras la sentencia, el hermano de Manitabo Ada, Mario, se puso de pie y gritó, Te vas a caer en cinco años, ¿entiendes? En menos de cinco años. Tenemos la última palabra. Nosotros prevaleceremos. Los nombres de nuestros hijos serán recordados sobre el tuyo. Acto seguido, el juez ordenó su expulsión del tribunal. Hice eso en ese momento porque leí que a los asesinos en serie les gusta tener el control, así que quería tener la última palabra, dijo Mario Taboada. Dani Rowling fue ejecutado mediante inyección letal el 25 de octubre de 2006. Antes de su muerte, habló con un pastor y le entregó una nota. En ella admitía haber matado a William Grissom, de 55 años, a Julie Grissom, de 24 años y a Sean Grissom, de 8 años, en Shreveport. Los investigadores estaban 100% seguros de que él fue el que lo hizo, dijo Scott Grissom, y honestamente me advirtieron que moriría mucho más rápido en Florida y yo dije, bueno, déjalo allí, déjalo allí. Las familias cuyos seres queridos fueron asesinados en Gainesville dicen que están agradecidos por el sencillo monumento que queda hoy. En un tramo de carretera que atraviesa la ciudad, hay un muro cubierto de grafitis. Una pieza de este muro se ha mantenido sin cambios durante más de 30 años. La sección donde están pintados los nombres de las cinco víctimas a modo de recuerdo, Sonia Larson, Christina Powell, Krista Hoyt, Manuel Taboada y Tracy Pulse. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al Club de los Caminantes del Terror.